Bienvenidos al canal MK2 y feliz año nuevo, feliz navidad, que yo no he subido un vídeo en un montón de tiempo, quizás has visto el domingo, he subido un vídeo del Cherokee que por fin está andando, pero mira el estado de este coche, ahora antes que puedo seguir trabajando tengo que ir a lavarlo, bueno el día de más lluvia de todo el año era el momento cuando saqué el coche para la primera vez y ahora sí está sucio. Bueno, como sabes ya, este canal es más realidad y quería explicar un poquito por qué he estado tanto tiempo sin subir un vídeo y cómo voy a estar haciendo cosas este año, cosas van a cambiar un poquito, como he mencionado en vídeos antes, mi salud mental estaba sufriendo un poquito, Yo he tenido muchos problemas recientemente con la gente, con la nave grande que no quería devolver mis cosas, que dicen que debo tener o que no debo, que estoy en el juzgado gracias a ellos por algo que no hice. Y encima, en este momento Gorka decidió maltratarme a un nivel impresionante, me abandonó, no pagó el alquiler, me he dejado mil euros de duda de electricidad, que robó un par de clientes, dejó sus proyectos medio terminados, hizo mal trabajo con la pintura del Cherokee, todo tipo de cosas. Bueno, 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 este es el año pasado ya, ahora estamos en el año 2024. Y claro, no sé si has visto mi Instagram o mis shorts, pero falleció mi mejor amigo, Jamie, que estaba en el canal mucho, estaba en muchos vídeos, absolutamente mi mejor amigo. Yo nunca he perdido a alguien cerca de mí, menos mis abuelos. Y tú sabes, cuando alguien tiene 85, 90 años, es como siente normal que se mueren, pero mi amigo de 33 años, no sé, que la verdad que ha sido durísimo este último mes. Y ahora, solo ahora, estoy llegando al punto de que soy capaz de hablar del tema y de grabar vídeos otra vez. Entonces, estamos empezando más o menos desde cero con el canal ahora, porque voy a estar haciendo cosas de una manera distinta, con menos estrés, menos vídeos, más calidad. Obviamente, tengo que terminar este Jeep. Estoy teniendo tantos problemas con este coche, que creo que voy a hacer un vídeo aquí en el canal Amiga2, solo explicando los problemas que he tenido, porque es una locura. Pero como ves, está casi terminado. Y voy a luchar un poco más esta semana. Estamos esperando más piezas y después vamos a empezar con el interior. El Iveco está en un taller de pinturas. El hombre me está enviando vídeos y fotos casi todos los días, que parece que la cabina está básicamente pintada ya. Estoy esperando dentro de la próxima semana o dos voy a tener el Iveco aquí para terminarlo y venderlo y sacarme de este boquete. Estoy tan pobre ahora mismo. Pues que, bueno, la casa era un poco demasiado cara y he invertido un poco demasiado y prestado dinero y todo tipo de cosas. Entonces, ahora necesito ganar dinero y necesito terminar el Iveco. Entonces, muy, muy pronto, vídeo terminando este pedazo del proyecto y quizás subiéndolo a Inglaterra para venderlo. Vamos a ver si puedo venderlo aquí sin subirlo. Voy a hacerlo porque es menos dinero que tengo que gastar. Pero sí, esto viene pronto. No te voy a mostrar qué hay aquí, a mi lado, porque es una cosa en que yo he estado trabajando mucho recientemente y he estado ayudando mi salud mental un montonazo porque es para mí, es divertido, es exactamente el tipo de trabajo que me gusta. Pero eso es lo que puedo mostrar hasta ahora. Y tú puedes ponerlo en comentarios, qué es, qué tú crees, qué estoy haciendo. Ahí está. Venga, escribidmelo, tus ideas. ¿Qué es? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué locuras? Te puedo garantizar que incluso en YouTube en América nunca has visto nada así. Esto es algo muy, muy diferente. Estoy súper emocionado. Estoy intentando hacer por lo menos una o dos horas cada tarde, pero es un pedazo de proyecto. Entonces, este en... Uh, qué guapo, ¿no? En un mes o algo así vamos a tener un vídeo de esto. Tengo tanto trabajo que hacer aquí. Es una locura. Es que no tengo tiempo. La verdad, un poco de ayuda vendría súper bien. Tengo muchísimas ganas de arreglar este excavador. He hecho casi todo ya. Y el problema es... Yo creo que lo he mencionado antes, pero el problema es estar aquí. Es esta palanca de cambios que hace delante, atrás y punto muerto. Y después tienes las marchas. Pues todo funciona, menos delante. Es un interruptor que está roto dentro. Yo he comprado uno, lo he montado. No es exactamente, exactamente igual. Y aún no funciona. Entonces, a lo mejor voy a conseguirlo. Pero si alguien tiene una de estas máquinas, Bernati, con una de estas palancas, en un desquase o algo, yo he enviado varios mensajes, nadie me ha contestado. Me vendría súper bien. Es un Bernati 2.19T. Porque, claro, yo quiero arreglar el circuito y queremos construir saltos. Entonces, tú sabes, el problema es que estoy aquí solo y Tom viene una vez en cuando, pero la verdad que Tom no es muy trabajador. Incluso Tom lo dice. Y mi mejor amigo de todo, de Jamie, ya el que siempre venía a ayudarme a levantar cosas y mover cosas y escavar y lo que sea, siempre estaba conmigo, ya no está. Entonces, la vida ahora es aún más solo y aún más difícil. Pero, ¿qué puedo hacer? Voy a seguir luchando. Esto es algo nuevo, mira, que tengo bajas ahora y han estado comiendo, bueno, todo básicamente. Y entonces ahora está mucho más limpio por aquí, que puedo ver la parcela que tengo. Este está comiendo hasta los árboles. Son del vecino, ¿no? Es que no son míos, pero la verdad que están haciendo muy buen trabajo. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, y llegamos hasta otro proyecto que tengo, bueno, he empezado ya, tengo montones de pales que tengo como 80 más que puedo recoger. Y quiero construir una casa de árbol que hay, o árboles, porque aquí tengo tres. Es que, es una cosa que siempre he querido hacer, tenía una chiquitita cuando estaba pequeño y ahora tengo este pedazo de parcela. Quiero hacer uno súper guay, que puede ser como un pequeño dormitorio para invitados y donde se puede ver el circuito también. Entonces, ya he elegido. Y estos tres árboles aquí, uno, dos, tres, y voy a ponerlo como a esta altura y bastante grande. Pero necesito un poco de ayuda. Bueno, básicamente, tengo todo el palet y tengo un montón de puertas de madera que he encontrado, pero no tengo vigas grandes para hacer la estructura del suelo. Necesito madera. ¿Alguien tiene algo que puedo recoger que no es demasiado lejos de aquí? Y claro, hasta ahora no. Ni tengo seguro con la grúa, pero puedo sacar seguro por días y puedo recoger. Podemos hacerlo de metal, madera, no sé. A ver qué tienes que puedes donar a este proyecto. Y claro, ayuda. ¿Quién quiere venir a ayudarme a hacerlo? Cuatro o cinco personas vendría súper bien. Este va a estar durísimo. Arreglamos la excavadora primero porque tiene la pinza para que podamos subir las cosas. Pero esto podría ser un trabajo muy guay. Danny, seguramente. Danny vino el otro día porque sabía que estaba pasando un mal rato. Me compro la cena, me ayudo a mover unas cosas, me ha dado regalos. El hombre es increíble. Muchísimas gracias, Danny. Y seguramente Danny va a querer venir. Un par de personas más. Y hacemos, no, en un par de días empezamos. Un pedazo de proyecto. Mira, estas son las puertas que tengo. Entonces, tengo un montón de madera ya. Y como digo yo, que tengo como, tengo como 80 paletas más que puedo recoger. Entonces, madera tenemos, menos la madera de la estructura. Mira, aquí tenemos otra cosa que me han regalado que tengo varias ideas que hacer con esto. Solo necesito, bueno, lo que necesito es dinero para que no tengo que hacer cosas para ganar dinero. Para que puedo enfocar solo en el canal y vivir de esto. Entonces, tú sabes qué tienes que hacer, ¿no? Tienes que suscribirte, comentar, compartir, tú sabes, lo que sea. Porque la verdad que este reto que tengo con el canal de YouTube es sin duda la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Ya he estado haciendo YouTube dos años y, joder, un vídeo cada semana para dos años es para matarte. Es extremamente duro. Me encanta, pero claro, cuando estás tan bien, soy padre, también tengo que ganar dinero para vivir, que estoy haciendo muy mal trabajo de esto, evidentemente. y encima editar por las noches. Durísimo. Dejé a un amigo conducir esto el otro día y chocó contra la grúa. Mira el estado de esto. Pero bueno, viene un radiador nuevo y tengo una idea que hacer con esto. Entonces, este puede venir pronto. y aquí tenemos el Volvo de Jamie. Entonces, el día de Navidad yo arreglé los pinchazos para disfrutar un poquito en su nombre y pensar en él. Y, bueno, exactamente como hubiera hecho Jamie, yo hice una vuelta, pasé por esta curva demasiado rápido y arranqué los dos neumáticos del coche otra vez. Pero, no sé exactamente qué hacer con este coche. Este Jamie y entonces tiene un lugar especial en mi corazón entonces no quiero destrozarlo. Quizás vamos a prepararlo con defensas bien para que no lo destrozamos y, no sé exactamente disfrutarlo más que todo, ¿sabes lo que te digo? Es que hay extracción trasera con indiferencia al soldado entonces es súper guay. Y pasamos por aquí, esto no ha movido un montón de tiempo. Ah, un poco agua para ver si flota. ¿Has diseñado un lago? Y después el móvil home está básicamente terminado que voy a hacer otro vídeo aquí en el canal y me quedo pronto porque, claro, que quedeis sin ganas. Tú sabes, durante todo esto no... Ha sido difícil trabajar, ha sido difícil solo estar feliz, ¿sabes lo que te digo? Entonces, no te voy a mostrar mucho porque, como digo yo, va a estar un vídeo complejo, pero, como puedes ver, ya tiene cocina, tele, etcétera, otro tipo de cosas. Está casi listo para alquiler, tú sabes, para usarlo. Y el Twingo, ya he decidido qué voy a hacer con este coche. Yo tengo un pedazo de plan, entonces está en camino. Jamie me regaló el motor de su Volvo T5, el 2.5 Turbo, el motor que está en el Focus RS, pero no estoy exactamente seguro de dónde estar y, claro, que sus padres están vaciando su taller y, yo no sé si quiero, no tengo ganas de intentar ir recogerlo y no sé. Entonces, bueno, tengo otro plan, tengo otro pedazo de plan para este coche, entonces, es que tengo tantos ideas para videos, tengo varias ya a medio preparado, entonces, en estos próximos par de meses vamos a ver unas cosas muy guay aquí. Pero, un poquito diferente que antes, es que subiendo un video cada semana, está afectando mi salud mental, demasiado estrés, oh, Dios, esta colina se me va matando. Y, la otra cosa es, que la calidad de los videos no es donde lo quiero por intentar hacerlo con bulla siempre. Entonces, creo que voy a empezar a subir un video cada par de semanas. Creo que voy a estar subiendo más aquí, pero voy a estar más videos así. El fin de que viene es Retro Málaga. Creo que voy a hacer un directo en Retro Málaga, hablar con la gente, mostrar los coches, nosotros no vamos a llevar nada, pero vamos a ir ahí, de ver un par de cervezas y ver los coches. Entonces, nos vemos aquí mismo, ¿no? Dios mío, hice snow ayer, mis pies están absolutamente muertos y subiendo esta colina, joder. Y otra cosa, el Mazda, el Mazda de Pete que Gorka dejó medio terminado. Pete es súper buena gente, ya hablaba con Aeromagic, Aeromagic también dice que no tiene cita hasta el medio de verano, por lo menos, por lo menos, tú sabes, eso puede ser mucho tiempo. Tampoco creo que Aeromagic hace carbono, él puede terminar lo que hay, la forma del coche y va a hacerlo increíblemente, el tío es artista impresionante, pero alguien sabe de algo que quiere cogerlo ahora porque es casi listo para sacar los moldes y hacerlo en carbono que no es mucho para terminar la forma. Estaba pensando en intentar hacerlo, yo no tengo mucha experiencia haciendo este tipo de grosería, ¿sabes qué te digo? Yo puedo pintar un coche y rápido no soy, sé hacerlo, pero esta es otra cosa, todas estas curvas y cosas, entonces, pero quiero hacerlo, entonces, pónmelo en comentarios por favor, si tú quieres hacerlo, conoces a alguien que trabaja con el carbono, Pete es un cliente increíble, siempre paga, es que tiene un montón de ganas, tenemos este pedazo de motor supercharger esperando para montar el coche y yo quiero montarlo, entonces necesitamos la grosería terminada, y bueno, para hoy ya está, hablando y hablando y hablando, otra vez, hazme un favor, suscríbete a los dos canales por favor y haz lo que puedas para que empezamos a despegar un poquito otra vez con este bajón que acabo de tener, el canal está muerto, obviamente, que es normal, pero tengo ganas, tengo fuerza, más o menos, más o menos otra vez después de este periodo tan feo, entonces, nos vemos mucho más muy pronto, saludos chicos, ¡Gracias!